En el video anterior les contaba acerca del Launchpad dentro de Binance para el token nativo de este exchange descentralizado llamado Maverick. Quiero hacerles un overview muy rápido de lo que hace este exchange y lo que nos permite y el potencial enorme que tiene por los factores diferenciadores y los valores agregados que está ofreciendo. Antes de meternos a fondo, no olviden suscribirse, darle un like y activar la campana de notificaciones para los que llegan por primera vez. Mi nombre es Freddy y mi única intención y propósito de compartir esta información es que cada vez tengamos más capacitación, conocimiento, que podamos aprender por nosotros mismos y entendamos aún mucho mejor el mercado cripto, la blockchain y todas estas nuevas funcionalidades que se vienen agregando con nuevas blockchains, nuevos protocolos, nuevas tecnologías. Entonces, Maverick es un creador de mercado automatizado, por sus siglas en inglés, Automated Market Maker, para todas las condiciones de mercado. Y aquí es donde viene el factor diferenciador y por qué les digo que es interesante empezar a revisarlo para usarlo, no sólo para usarlo, sino también para participar en el Launchpad de Binance, porque seguro este token, este utility token va a explotar y ya van a entender por qué. Cuando nosotros participamos en piscinas de liquidez, en staking, en trading, estamos sometidos a los movimientos del mercado, pero este DEX trae unas configuraciones, unos fissures bastante interesantes para que no nos afecte el mercado. Por eso aquí dice, para todas las condiciones de mercado. ¿Y en qué consiste esto? Cuando los precios están subiendo, puede usar el modo derecho, aquí la traducción quedó mal, el modo derecho, para que su posición de liquidez siga el precio de un activo a medida que aumenta, o el mercado es alcista. La liquidez no se moverá si el precio baja. Segundo, cuando los precios están bajando, puede usar el modo izquierdo, entonces derecha para alcista, izquierdo para bajista, para que su posición de liquidez siga el precio de un activo a medida que disminuye, su liquidez no se moverá si el precio aumenta. Tercero, en los mercados lateralizados, como los pares estables, puede utilizar el modo ambos, o bot, arriba y abajo, o derecha e izquierda, para que su posición de liquidez siga el precio de un activo en ambas direcciones, que esto me parece genial, sobre todo, ya lo van a entender, porque aplica cuando usamos, o participamos, en un pool de liquidez con stablecoins. Y cuarto, se puede usar el modo estático, para crear una distribución de liquidez personalizada, que no se mueva con el precio. Este modo se puede utilizar para configurar una serie de estrategias de liquidez avanzadas, incluidas las plataformas de lanzamiento de fichas o launchpad. Entonces, podemos aumentar la eficiencia de nuestros pools con Maverick. Aquí están las preguntas frecuentes, la infraestructura para los mercados de liquidez con DeFi. Estas noticias las pueden leer para todos los que quieren informarse. Aquí vemos la comunidad, tanto en Twitter, en Discord, en Medium y en Telegram. Estos son algunos de los partners con los que se trabaja. Está Ethereum, Galzi, Lido, Liquity, Era, Tokamak y Swell. Respaldado por Pantera, Jump, Autonomy, Circle, la Fundación Circle, Coral DeFi, Spartan, Chima Capital, Golden Tree y Gemini. Entonces, para entrar al protocolo, lo estoy haciendo con mi SafePal de manera segura. Entonces, simplemente le damos aquí en el Launch App y estamos ya en la interfaz en el Backoffice. Entonces, aquí vemos que tenemos disponibles tres menús. El primero es el swap para hacer intercambios entre blockchains o entre pares. Aquí también podemos hacer este swap de tokens para facilitar la elección de los pares con los que queramos participar. Podemos incrementar el potencial de algunas piscinas de liquidez como lo vamos a ver aquí y las pools. Entonces, miremos algunas pools para que ustedes se den cuenta los aspectos diferenciadores y los valores agregados que tiene este exchange descentralizado llamado Maverick. Algunas cifras ya tienen un total de valor bloqueado o total value locket de 28.860.000 dólares. Un promedio de 6.85 millones de dólares cada 24 horas. Y un volumen total de 1.85 billones. Entonces, para los que llegan nuevos a este protocolo o a este DEX aquí están los tutoriales de cómo entender los modos cómo sumar liquidez cómo hacer un deploy de una nueva pool de liquidez y aquí están las piscinas de liquidez con las que podemos empezar a revisar la información. Podemos organizarlas por el total value locket por el volumen que están manejando cada 24 horas por los fees que están produciendo o por el potencial del APR que están ofreciendo y aquí hay algo muy interesante des en cuenta que en este momento estoy conectado bajo la blockchain de Ethereum y miren los APRs a los que podemos aspirar este es un pool que está organizado entre GAL y el sintético de Ethereum que ofrece un 113.02% de APR este de USDC contra Ethereum 106% son los mejores que he encontrado para la blockchain de Ethereum aquí está Ethereum contra Tether 87.34% Liquity USD contra Ethereum 13.40% pero miren lo que pasa cuando cambio la blockchain y me conecto bajo la blockchain de ZK Sync se pone bastante interesante para los que son curiosos y quieren ver otras piscinas de liquidez dentro de la blockchain de ZK Sync entonces si los ordeno por el APR miren que interesante ya hay el mismo par de Ethereum contra USD 498% MUT contra Ethereum 769% la C BUSD contra Ethereum 769% se dan cuenta como está moviéndose esto el total value locket apenas está empezando en esta blockchain entonces este es un momento ideal para aprovechar mientras empieza a llenar porque el total value locket apenas está empezando 65.000 dólares aquí 3.700 dólares aquí 11.000 pero los APR están significativamente más altos dentro de la blockchain de ZK Sync entonces la idea siempre es ubicar pares de criptos que sean bluechip para ir a la fija aquí tenemos uno como USDC contra Ethereum 301% por aquí vi otro USDC contra Ethereum 170% Ethereum contra USD Plus 497% entonces cuando escogemos pares de este tipo pues tenemos la garantía de que son monedas bluechip que son muy estables que en caso de que el mercado se desplome pues sabemos que son de las principales criptos Ethereum es la segunda y una stablecoin pues genial por eso podemos tener esa tranquilidad aquí tenemos a Liquidity USD contra Ethereum 135% entonces este es un exchange descentralizado bastante interesante que los invito a que lo revisen aquí podemos ver el portafolio los documentos para todos los que quieren ver a fondo cómo funciona la liquidez cómo cómo operan las piscinas está el gitbook completo cómo conectar la wallet cómo escoger la mejor red cómo aprovisionar los tokens está toda la información paso a paso para que si usted allá en sus casas quiere revisar esto a fondo lo puedan hacer y puedan sacarle el mejor provecho a estas piscinas de liquidez y hacer un boosted o una mejora a estas piscinas utilizando este menú para para esa ese propósito aquí puedo aumentar hasta un 4% la PR entendiendo muy bien cómo funcionan estos incentivos por ejemplo este está para USDC contra Ethereum 147% si le sumamos ese 4% puede llegar al 151% entonces estaba bien interesante para que lo miren a fondo siempre mi invitación es a que se conecten a través de una wallet segura ya saben que Metamask para mí no es una wallet segura les recomiendo la Mat Wallet pueden utilizar la Truss Wallet pueden utilizar sus carteras de hardware tipo Trezor Ledger ya no es tan segura SafePal no tiene huecos de seguridad hasta el momento entonces por eso la sigo utilizando para este tipo de conexiones de manera segura les dejo algunas lecturas interesantes para que puedan ver cómo funciona la infraestructura de uno de los mercados más líquidos como es DeFi y cómo este este exchange descentralizado ya está en el tercer lugar de los DEX más utilizados sobre la red de Ethereum aquí podemos ver todo lo del Gitbook que nos explica paso a paso cómo conectar la wallet cómo escoger la red podemos trabajar con Polygon perdón con Ethereum y con ZKZink cómo funciona la guía para traders la guía para proveedores de liquidez etcétera etcétera está todo muy bien explicado para que ustedes lo puedan analizar a fondo pero les doy el truco si ustedes se pasan a la blockchain de ZKZink van a encontrar mejores opciones en los pools de liquidez por lo tanto van a poder acceder a mejores APRs solo con hacer ese cambio ustedes ya saben que la blockchain de la ZKZink es bastante segura y es bastante ya usada en los mercados y en los diferentes DEX sobre todo en DeFi es una blockchain que llegó para presentar alternativas y para darle la pelea a todo lo que hay en el mercado DeFi junto con Arbitron son quizás los protagonistas las protagonistas de este año en el tema de blockchains esto es todo lo que quería compartirles para complementar el video anterior los leo en la caja de comentarios si les parece interesante este tipo de contenido agradezco dar a conocer el canal y este tipo de contenido darle un like no les cuesta absolutamente nada y ayudan para que la comunidad siga creciendo nos vemos en la siguiente entrega un feliz día para todos